Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Estamos aquí también para que la gente lo sepa, ya hemos, démoslo por empezado. Ya hemos empezado, a tomar por culo. Estos son los SM7 de Sure, tío. Exactamente. Estos son de broadcast. Estos molan para hacer beatbox, mogollón. A ver, lo tienes que probar así de entrada. Esto no los había probado nunca, tío, pero los tienen todos los beatboxers ahora. Te hago algo ahí. Te dan un testing. Joder, ¿así de primeras? Sí, sí, bueno, ya tienes mezcal y agua, no sé qué más quiero. Bueno, Ricardo, ¿qué tal? Buenas de... ¿Qué tal? Bienvenido, Grisón. Bienvenido a ese tío de la birra. Yo, yo, yo. Tenía ganas de venir, ¿eh? Unas tope de mediodía, estamos con mezcal. A tope. Sí, es que la cerveza tiene mucho hidrato, ¿sabes? Estoy haciendo abdominales a tope, ¿eh? La puta es que a mí me... Yo soy fácil de liar, yo sigo con cerveza y además estoy con el mezcal. O sea, que vamos a acabar aquí, vas a acabar tú haciendo la entrevista. Bueno, yo luego tengo que darle de comer a los niños, ya verás tú lo que les voy a hacer hoy. Pasta con... Pasta con lentejas. A ver, va, vamos a hacer un testing. Te hago... A ver cómo me sale, ¿eh? Esto a las doce de la mañana es que hay un polento para mí. ... ¡Suscríbete al canal! 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 pero poca tampoco mucha sabes además eso es algo que lo pillas o lo pillas con muchas ganas porque te nace o es muy o sea la guitarra yo lo veo así si lo pillas temprano que a mí me pasa a los 12 y te pones a hacer cosas porque dices me apetece me interesa me llama y le metes horas pero yo lo pienso con gente que ya a los 30 y pico dice voy a empezar a tocar la guitarra que les cuesta un montón más porque además tenemos ahora muchísimas más distracciones que cuando a ver yo creo que tienes que tener algo de innato algo de o sea no te digo que sea que naces músico pero sí que si eres alto juegas mejor al baloncesto y te cuesta menos y al costarte menos eres mejor ¿sabes? me dedicas más tiempo yo creo que en el sacrificio o sea yo creo que las cosas no te tienen que costar mucho sino a ver luego estaba Paco de Lucía que decía que le pegaba a su padre o no sé qué que le cerraba en una habitación pues claro así también se aprende no te jodes también se aprende son metodologías son escuelas claro pero tienes que tener tu oído y tienes que tener tu sentido rítmico sobre todo yo creo tío yo era profe de escuela y tal y si no tienes oído o sea si no sabes entonar notas y tal todavía se puede ejercitar pero si no tienes rítmica tío si no tienes un buen beat o sea si no sabes hacer cuatro palmas divididas en un uff eso hay poco que hacer ahí esto es muy loco porque yo lo he visto en gente que no tiene ritmo a rítmica totalmente cero ritmo a rítmica y es algo tan natural para mí en el ser humano como bueno simplemente seguir un que asco tío los mataba a todos a ellos ya los pelirrojos que no hombre que no pero tú estás aquí cerca no es pelirrojo pero yo soy rubio pero entre rubio y pelirrojo hay un grado de melatonina sí la verdad que los pezones los tengo rosas y otras cosas pero es esto y un pelirrojo arritmico o qué un pelirrojo arritmico madre mía no bueno eso ya es que se complementa tío algo algo hace para eso yo para conversar diré que solo tengo que amor por toda la gente de pelirroja yo también yo también tío no hay odio para nada así es por echarnos una risa joder sin acritud me cago en la mano pero sí a mí incluso me genera envidia tener un pelo tan guapo porque es como es muy loco tío hostias el pelirrojo tiene que molar tío pero pelirrojo en plan o sea pero tienes que pesar 120 kilos por lo menos y unas barbas así y sabes lo que te digo pelirrojo con cojones pero con todas las de la ley sí 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 tú eres un poco pelirrojo de barba la barba tío es que tengo la barba pelirroja por eso tengo un poco de afinidad sí no me ha dolido un poco lo que has hecho antes incluso no joder no pasa nada es que yo creo que la afluencia árabe los beberes y eso tienen ese rollo pelirrojo tío sí yo tengo un primo y un tío que son pelirrojos totalmente total bueno uno ya es tan pelirrojo que es calvo de pelirrojo que se le ha quemado todo se ha hecho tan pelirrojo que ya está yo la verdad es que esto ha salido así pero que vamos que tampoco tengo yo nada contra los pelirrojos yo creo que nadie tiene nada contra los pelirrojos nadie tiene nada ni siquiera la gente que dice que te voy a dar si es todo por reírnos es por no hablar de los negros o algo así o sea el racismo de pelirroso es como más suave claro porque es esto que tú puedes ser y esto me gusta mucho con las coñas que tú sabes donde tú estás y sabes con tus colegas los límites que tenéis cada quien pero cuando sacas eso del cerco de tus colegas la peña se vuelve loca y te toman sí que es verdad es que claro hay diferentes contextos está el contexto de la vida cotidiana de estás con tus colegas y a mí hay veces que se me olvida eso tío cuando estoy en la teleta al ser un diario hay veces que que se me pira la olla tío y eso es una movida pero no tendría que ser igual a ver yo que sé no tendría que ser así si si se entiende también el contexto no si si no hay una violencia o una incitación al odio o o reírte de una persona que sea más débil no o sea yo por ejemplo también acepto cualquier o sea a mí se meten conmigo con lo que sea y a mí si no es de una manera agresiva si veo que no es hacer daño también me parece gracioso o sea hay que saber se reír de uno mismo tal cual pero sí hostia como está el humor últimamente con este rollo ¿sabes lo que pasa tío? que yo creo que la peña o sea confunde un poco lo que es la educación con el entretenimiento ¿sabes? entonces por ejemplo cosas como pues eso los chistes de drogas ¿no? ¿qué hago? yo he visto que no que no consumo nada o sea estoy a tope con el deporte y tal pero los chistes de drogas dar un montón de... me hablas en estos 30 minutos que me has conocido has visto o tú me casas obvio que se nos está acabando aquí el combustible hombre claro esto no da ni resaca ni nada igual vienes ahora de sacarte una goma del brazo no un portal y dices no pero mira mira que viene no 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 respeta la heroína tío que joder me cago en la punta no pero sí o sea yo que sé a mí me atacan mucho igual con el tema de pues eso los chistes de drogas el otro día por ejemplo presenté el programa y me tiré una garrafa de aceite por encima pues hostia la peña tío con lo de la garrafa de aceite cabrón no sé qué desperdiciando el alimento tal pues claro es que si no también habría que prohibir las carreras de coches las carreras de motos que consumen mogollón de no sé al final no estás desperdiciando el aceite o sea le estás segregando serotonía a otra gente que le ha parecido gracioso pero después de decirte esto sí que es verdad que está mal o sea todo eso está mal pero la movida es que es un programa de entretenimiento no es un programa educativo yo no tengo la responsabilidad de educar a nadie ¿sabes lo que te digo? no desde luego o sea yo estoy ahí entreteniendo a la gente o sea y se hacen desperdicios pues igual que ya te digo se hacen desperdicios en el rally pues en el Dakar no veas tú como revientan en el desierto y con combustible a tope ¿no? este rollo entonces yo creo que la gente confunde un poco que la televisión y los medios de comunicación tienen que educar y dar ejemplo hay unos medios de comunicación que si tú los identificas bien está que son educativos ¿no? y siempre yo no me fío ya ni de mi madre ¿sabes lo que te digo? porque cómo está la movida también o la desinformación que hay totalmente y luego está el tema del entretenimiento ¿no? y tú no puedes pretender que un programa de entretenimiento te eduque porque si empezamos así pues al final es lo que pasa que los chavales terminan educados por el redentón tío y terminan pues eso en el consumo de se piensa que el consumo de drogas está bien se piensa que el consumir a lo bestia comprarse cadenas de oro y tratar a las pibas como sea está bien y ser un chungo está bien y hay que tener yo creo viene pues eso por parte de los padres y por parte de los colegios que creen una mentalidad un poco crítica ¿no? a esa gente y ya está y creamos crezcamos como sociedad crítica creo que pero además que hay muchas cosas que son un desperdicio de algo y que son o sea por ejemplo toda la cantidad de leche que hace falta para hacer un puto helado que tú te vas a comer porque te apetece pues igual podría servir para alimentar a no sé quién y a ti no te hace falta esa cantidad de ahora porque es un capricho a nadie le hace falta un helado totalmente entonces podríamos no comerte ese helado y alimentar a seis familias con leche es que ¿sabes lo que decir? es como no pero ¿sabes lo que pasa? que ya estamos muy en la sociedad de bienestar y de consumo y estamos jodidos todos estos problemas que están pasando ahora yo creo también es porque somos mucha peña tío y a todo el mundo le gusta vivir muy bien claro o sea siendo tanta peña para que sea sostenible pues yo creo que tendríamos que vivir mal todos un poquito peor algunos mucho peor de lo que viven mucho peor y otros un poquito peor igual hasta un poquito mejor igual se libra un poquito la balanza claro pero claro viendo cómo van las cosas por ejemplo con esto de los de los objetivos para 2030 y tal yo lo que estoy viendo es que que cada vez va peor o sea que cada vez los ricos van a ser más ricos y los pobres cada vez más pobres porque como hay menos para todos me da la sensación o sea por un lado yo creo que esos valores del 2030 están bien pero también me da la sensación de que de que los contraron una peña joder estoy hablando un poco cosparianoico aquí no tú luego cortamos lo que tú quieras o sea está bien de reducir los vuelos reducir el consumo en general pero al final lo que va a pasar es que la gente trabajadora va a ser rollo matrix tío la peña sentada con un cable en la cabeza para no consumir recursos naturales y los ricos a gastar también entiendo que lo que es como está planteado el modelo capitalista creo que es más fácil controlar a pocos ricos que a muchos ricos sabes lo que te digo o a mucha gente que sea de clase media alta sabes lo que te digo por eso también está todo este tema del reggaetón y de la música comercial y de todo lo que es comercial que consume bienes bienes rápidos consume movidas rápidas consume en el ya además no te crees un patrimonio o sea no te compres una casa inviertas en un negocio y trates de que ese patrimonio siga prosperando y poquito a poquito vayas ahorrando y te crees algo que para el día de mañana pueda ser económicamente libre o sea yo eso es lo que busco tío yo busco la libertad económica o sea yo cuando pueda comprarme un par de pisos que pueda alquilar o un negocio en el que no tenga que estar levantándome y trabajando o sintiendo la obligación de que tengo que ir a trabajar para seguir pagando al puto banco y su puta madre dejo de currar tío claro pero sabes que pasa aquí tío que yo creo que hay como una especie de miedo fobia al concepto de empresa desde la gente que se considera de izquierdas porque supone que las empresas y los empresarios son satanás y no sé qué y no sé cuántos entonces eso hace que te apartes de esa idea y esa idea quizás es la que puede generarte que tú generes algo que sea bueno para ti y para los demás que es crear una empresa al final es juntar varia gente y juntar un capital y hacer algo claro no tiene nada que ver o sea tú puedes tener una empresa sostenible y no putear a tus trabajadores ni explotarlo o sea ser una persona honesta así que al final es ser honesto pero la palabra empresario ya de entrada parece como que suena a explotador entonces me parece que un empoderamiento guay para la gente que quiere hacer un cambio social en el mundo sería apropiarse del concepto de empresa y hacer lo que ellos consideran que debe ser una empresa en lugar de solamente que también es útil protestar por lo que debería de ser totalmente genera tú algo cámbialo sí y entonces ahí estamos hablando en serio en el mismo terreno sí a ver claro igual se confunde un poco también que hay mucha gente que no tiene esa facilidad o esa posibilidad o sea que dicen no no todo el mundo es libre para hacer su no tío depende ya desde la educación o lo mismo un colegio aquí en Lavapiés o en Bazar que un colegio en el Barrio de Salamanca pero entonces deja de decirme que me aprenda ríos que ya sé dónde están porque lo pongo dónde está el río en Google Maps y lo entiendo y enséñame cómo funciona el puto dinero totalmente cómo se monta una empresa pequeñita cómo haces para llevar a cabo algo que tú quieras hacer enséñame le estamos atacando al al cole ya estamos en la educación enséñame cómo cojones vivir en el mundo en el que existo en lugar de cumplir con un temario que a ti te van a pagar y yo me voy a casa diciendo vale pero no entiendo el puto mundo a ver yo o sea quiero romper una lanza también por los profes porque yo soy profesor y es una puta edad tío o sea tú no puedes controlar a un ratio de veintipico treinta niños en una clase porque es una puta locura o sea y luego por otro lado yo creo que el sistema educativo es un sistema educativo que parte de la revolución industrial claro y es un sistema educativo que está o sea por un lado tiene dos funciones el ser niñero para que los padres se permitan poder ir a trabajar y seguir produciendo por las mañanas y no tener que estar teniendo una vida familiar y cada vez tenemos una vida menos familiar también con el tema de pues eso de que de las mujeres a trabajar los hombres a trabajar o sea no se genera una movida de vamos a a trabajar un poco pero efectivamente y luego vivir con la familia tío totalmente al que quiera el que no quiera puede hacer lo que quiera por eso penchar a trabajar y comprarse un gato ¿sabes? son muy caros los gatos están caros de cojones tronco bueno hay de todo si los pillas de la calle no pero si te compras un gato persa de esos joder lo tienes que alimentar con cabello o sin pelo tío los que son como un escroto tronco flipas los gatos egipcios como un escroto un poco estrangulado pero son listos tío yo tenía un colega que tenía uno y abría la puerta del baño y todo el hijo puta del gato joder joder tirado de la cadena no pero lo he visto gatos que tirado de la cadena también no lo has visto tío siempre que pienso eso es como no tiene pulgares como los padres de ella del gato no tiene pulgares los putos gatos nos hemos ido a los gatos pero estábamos en la educación sí pues eso por un lado el tema de que te crían a los niños mientras tú te permites trabajar y por el otro lado el tema de matarte la creatividad no ser crítico es obedecer tú cuando estás en un colegio está todo el mundo en un pupitre en un colegio convencional yo por ejemplo ahora mismo estoy llevando a mis niños a un cole que me cuesta una puta pasta porque no hay nada que sea que ya debería yo creo que haber algo público que sea una alternativa a lo que es el colegio convencional de siempre en el colegio en el que están mis hijos son doce en toda la clase con dos profesores están en un chalet y no hay pupitre ni nada o sea pueden salir al patio no hay horarios establecidos o sea no es ahora matemática venga fulanito vamos a ir por la página 6 y hablen por la página 6 y por un lado tú tienes que obedecer siempre al profesor o sea hay una jerarquía súper establecida y tienes que obedecerle por cojones no hagas preguntas ni cuestiones nada y luego por otro tú estás haciendo unos deberes entonces hay unos que son más rápidos y hacen sus ejercicios y tienen que estar esperando a los que los otros son más lentos y cuando tienen que estar esperando tienen que estar quietos sentarse en su silla y sin hablar porque no puedes estar entonces hay un orden hay una disciplina y los otros tienen que también es que están haciendo que ya ha terminado y tú en plan de joder no llevo ni la lista claro y los otros se están sintiendo mal y frustrados y hostia y no soy bueno y no se está no se está premiendo el esfuerzo no se está se está premiendo en que seas bueno o no seas bueno si vales vales y si no vales pues a poner ladrillo claro pero para esta cosa en concreto o sea como para esta cualidad en concreto vales tú más que otro y eso te cualifica más en general en la vida claro con una nota que te doy general de lo que tú vales es que también es otra movida sí sí y ten en cuenta que esto te lo van inculcando de que tienes 6 años hasta los creo que son 16 que es obligatoria ¿no? la enseñanza pues tienes 10 años ahí que es donde la franja que más aprendes de tu vida que vas 7-8 horas a un colegio en el que encima no tienes tiempo libre porque el tiempo libre que tienes es media hora que en esa media hora lo utilizas para alimentarte o sea para el almuerzo así para seguir dándole caña al cerebro un poco socializar con algo decirle dos chistes a la chica que te gusta no sé qué con tu colega y otra vez para la clase yo tenía la opción o sea yo quería que los niños que no fueran al colegio o sea lo que pasa que esto está prohibido aquí en este país así no se puede hacer educación desde casa está penado está penado y bueno muchos en Alemania por ejemplo te meten en la cárcel te quitan a los niños luego hay otros países que sí que lo están que lo están considerando más ¿sabes? creo que por ejemplo no sé si Estados Unidos no sé Canadá los países del norte de Europa tienen un poquito y aquí tío la gente que lo que lo apoya es un poco la derecha más extrema yo creo que también es por el rollo de la mujer en casa con los niños y un rollo muy religioso o sea no se estipula un poco el rollo de poder educar si tienes la facilidad y puedes educar a los niños en tu casa ¿sabes lo que te digo? claro pues no se puede en el recreo los niños socializan media hora que no socializan mucho también porque tienen que alimentarse tienen que comer entonces a mí lo que más me atacaban cuando no llevaba a los niños al cole que bueno que no tenían edad escolar o sea el mayor tiene 5 y el pequeño tiene 3 o sea está perfectamente la legalidad te dicen es que si no llevas a los niños al colegio no socializan pero es que en el colegio tampoco socializan tanto porque tienen que estar sentados en una silla y se penaliza el hablar con otro ¿sabes? y se penaliza socializar cuando tienes que estar en clase con el librito taca taca ¿sabes? pero mira hay una cosa a mí que esto yo lo he pensado bastante además y tengo colegas que están muy metidos dentro del mundo y que hay varios factores pero una cosa que me parece que es importante es que tener en una edad temprana una figura que te obliga a hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo también te lleva a ti a desarrollar qué es lo que tú piensas al respecto a eso o sea si me revelo obedezco tener una figura impositiva ya un poco desactivada porque es un profesor que también cuando lo veas luego en el tiempo dirás va si este pavo era nada esta tía que me torturaba era una mierda de persona pero en ese momento te da también una construcción de cómo tú te relacionas con figuras que te dicen lo que tienes que hacer y tú no estás de acuerdo y ahí se desarrolla un poco tu persona también o sea no es maravilloso pero también tiene una utilidad aunque no sea lo idílico o sea que el meterte caña al final luego ayuda ¿no? no sé si el meterte caña o sea comer mierda sabes que al final luego la mierda no te mola bueno claro exacto porque tú sabes o que no te mola o que te puedes adaptar bien a recibir órdenes que te parecen estúpidas claro si de repente te gusta la mierda tío todos los días y si estás todos los días comiendo mierda no hace que al final te guste la mierda a lo mejor sí depende de qué tipo de mierda exactamente de gato de ese egipcio no sé cómo era para ti cómo eras tú dentro de ese sistema yo solo como mierda de gato egipcio a mí déjame de rollo me estoy haciendo un sibarita hay café que es mierda de no sé qué animal que le dan de comer granos de café no claro y luego los caga y luego es de los mejores putos cafés que hay en el mundo murciélago no tengo ni idea pero es mierda de murciélago ¿sabes algo de eso? es como un primate es un sí es un primate sí 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 o exactamente un rollo marsupial primate yo sé que hay un tipo de de mustélido que es como una sí como una comadreja o algo así sí que tiene una glándula tío que huele a vainilla tío ¿qué dices? sí 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 y lo utilizaban ¿para qué vale eso? bueno pues para darle aroma a vainilla tío una glándula a los gentes a nivel evolutivo ¿por qué le damos eso? es como ¿por qué no están extintos? porque los animales es en plan hostia este viene ya es azorado Dios es muy raro tío Dios hace unas cosas tío le voy a poner a este me he dicho una glándula que huele a vainilla es que a mí me encantaría tío ojalá ojalá exista Dios de verdad chúpame a los gentes que sabe a flan ¿sabes? pues una galleta es un poco de canela y unas natillas yo lo estuve viendo el otro día había un docu que era de lémures que se comían unos cien pies ¿has visto esta movida? no tío es que estaba viendo un docu que era de que todos los animales se drogan sí bueno los osos se comen las amanitas muscarias los gatos se comen las plantas de hierba que flipas y los ciervos también son fantásticos encontrando setas alucinógenas en el bosque se pegan unos ciegazos que flipas a ver que comprarse un ciervo de esos y te lo sacas a pasear por la montaña oye vámonos Bambi y aparecen estos lémures que lo que te pillan es unos cien pies de estos rojos que si te pican esos tochacos de que parecen cangrejos que son súper tóxicos y que si te pican que son de Madagascar puede ser que sí son de Madagascar puede ser que sí además es una escena que cortaron de la peli de dibujos es como una mezcla entre Gavino Diego y Kike San Francisco Kike San Francisco pero de ácido y están tío ahí pillan entonces cogen es que hacen una movida muy rara pillan y esto lo puede buscar la gente que queráis en Youtube buscar lémures cien pies droga y sale seguro entonces como cogen los estos los muerden pero muy poquito porque se ve que es muy tóxico pero si muerdes un poco no te envenenas pero tal los ojos le hacen se desabren así más todavía y empiezan con los jugos del bicho a refregárselos por el cuerpo y a seguir comiéndoselos y entran como en un éxtasis y en un bucle de hacer eso porque también la toxina que tienen dentro al refregártelo hace que los mosquitos no te piquen entonces lo hacen de una forma para protegerse pero a la vez el proceso es como un éxtasis de estar flipándola y de tocarse y de estar tienes que ver ese puto vídeo vas a flipar esa es la vida que quiero yo la vida del lémur la vida del lémur la vida mejor tener un rabo así de largo y darle al cien pies a todo cien pies es buenísimo lo voy a buscar que bueno lo de los lémures macho pero no me contestó lo que te he preguntado antes como eras tú en el cole como fue para ti la experiencia pues bueno yo creo que como para todo el mundo cuando había cosas buenas y había una parte traumática también muy grande o sea que cuando estás ahí yo creo que no no lo asimilas no lo estás considerando y luego cuando eres mayor te pones a pensar hostia el profesor este hostia cuando me curraban a la salida del coche al cole que me tenía que salir dos meses por la puerta de atrás para que no me pegaran porque eso lo ha vivido todo el mundo o sea el bullying en los años 90 era un clásico sabes lo que te digo era una asignatura era como que han puesto un nombre que es el bullying y tal pero en los 90 era a ti si te pegas dale una pata los cojones es lo que te digo y sal corriendo entonces claro y sobre todo yo he vivido la ESO desde el primero de la ESO entonces fuimos el primer año que entró en el instituto con chavales que ya tenían o sea nosotros entrábamos con 12-13 años que éramos niños tío y los chavales que había allí ya tenían 15-16 años entonces claro nos puteaban a tope y entre eso el estrés de los exámenes el repetir algún año el no sentirte válido para ello pues yo que sé pues no la verdad es que no es la mejor experiencia de mi vida luego cuando entré en la universidad sin embargo sí creo que la universidad pública es una experiencia que te cagas tío de gente con la mente abierta de chicos y chicas relacionándose de manera igual ahora lo han quitado es una putada pero las becas Erasmus el tener la experiencia de poderte ir un año por ahí a viajar y a vivir sin tus padres y ser independiente en otro país de tener que manejarte con el inglés la universidad es otro rollo y no tenías tanto la necesidad de entrar en clase ¿sabes lo que te digo? yo había asignaturas que decía pero ya voy a entrar en clase si tengo ahí un cali y un haki aquí para jugar a ver yo también hacía magisterio musical ¿sabes qué? que dices bueno pues voy tirando ya ves tú vas tirando a tope que luego te lo da la experiencia o sea al final aprendes enseñando totalmente que en la carrera bueno te enseñan un poquito unas directrices pero es un canteo como se enseña o sea total a mí me moló de la universidad que ya había tenido profes guays también en el insti algún profe guay pero lo que me flipó de la universidad porque yo fui nada cuatro meses a hacer psicología y luego me pide ¿no has estudiado más luego? no ya está dije suficiente con eso te vale yo ya he aprendido sí me voy a hacer pagaste unos créditos ya está este reprografía dos veces fenomenal exactamente me encuaderné alguna mierda y hasta luego pero que el hecho de estar en clase y preguntar algo a un profesor te explicara lo que tú le habías preguntado y te dijera pero ¿qué piensas tú? era un plan de esto es una conversación hay devolución y alguien viene y dice no porque tal eso me parecía fantástico alguna vez lo había tenido en un instituto pero no es la tónica eso es así bueno tal perfecto bueno así venga pero luego ya allí se puede salir un poquito porque ya te consideran adulto pero antes tío como también vivimos en una sociedad sobre todo en este país súper patriarcal sobre sobre o sea protegido todo está protegido no te pongas te tienes que poner el casco en la moto a ver si te vas a caer y te vas a matar o sea ya no es un rollo porque en Estados Unidos por ejemplo es tú a tu bola tío en Italia pero el casco en ciertos lugares pero bueno también te multan o sea me refiero que es una sociedad que nos sobreprotegen y y por qué no se podría hacer eso antes tío desde el colegio luego lo que pasa que terminas la ESO yo por ejemplo terminé la ESO y me tiré un año y medio sin saber qué cojones quería hacer con mi vida tío y esto le pasa a mogollón de peña ¿no? total de que terminas el instituto y dices no sé qué quiero hacer tío y la gente está perdida no se especializa hasta que no tiene y luego claro llegan con 17-18 años y te dicen te tienes que especializar ala especialízate ¿en qué? claro y tú dices pero hostia si llevo toda la vida que me estás dando geonometría por un lado griego por otro que si sintaxis por otro y no me estás diciendo que ahora son mis gustos para qué me siento yo fuerte o sea que es en donde me veo yo que molo ¿sabes? me veo para el arte me veo para la ciencia me veo para esto se empieza a reconducir un poquito en bachillerato pero también es por cojones o sea o ciencias o letras ahora se está haciendo un poquito mejor esto pero igual y yo creo que esto nos iría mejor como sociedad y estaríamos todos mejor preparados si fuera desde antes de los 5 o 6 años tío te dijeran ¿eres bueno para la música? pues a la música tío y todos los días un poquito de música si salen tío por ahí en otros países pues salen deportistas de élite salen músicos de musical que mira los actores de Hollywood tío flipas o sea todos cantan bien bailan bien hay gente espectacular son polifacéticos en el mundo del arte entonces esto si te lo potencian desde que eres joven pues se pierde menos el tiempo tío también además porque yo creo que se tiene una concepción a veces desde diferentes puntos de vista de que tú haces este arte y esto es lo tuyo sí pero el arte es como un idioma en sí que tiene muchas herramientas para ir contando cosas conforme más sepas de diferentes disciplinas más puedes incluso extrapolar todo lo que sabes a la disciplina en la que eres más fuerte si te mola más la música es fantástico pero si tienes un poco de conocimiento de interpretación un poquito de conocimiento de arte son cosas que aunque no te dediques a hacerlo en tu tiempo libre pero la forma de pensar de un escultor y de un pintor te puede dar muchas herramientas para tú luego llevar a composiciones guapas o a cosas porque joder tu imaginario es muy importante cuando estás creando totalmente y todas las herramientas que le puedas dar para traducir cosas a un instrumento es súper importante sí sí y luego si hablamos ya de performance en directo sabes lo que te digo o sea lo que es espectáculo en directo ahí no solo yo he visto muchos músicos que son buenísimos son súper virtuosos pero luego te transmiten mierda o sea por ejemplo que la gente me perdone la última vez que fui a ver a Steve Bay tío en concierto de puta madre tío seguidor de toda la vida de él sabes lo que te digo pero me transmitía mierda tío era una energía y diciendo sabes y mira que es un tío que está está currado en el escenario sabes lo que te digo pero yo creo que tienes que entender un poco de todo o sea inteligencia emocional lenguaje corporal todo o sea cuando cuando tú estás en un escenario al final es es como estar en un restaurante tú estás sirviendo felicidad a la gente o entretenimiento ¿no? o lo que sea y entonces tienes que saber no solo tocar un instrumento bien o o yo que sé sabes es un poco pues eso la manera de moverte la energía que estás transmitiendo a la gente ¿no? al final es todo eso es un poco un cruce de energías desde luego y eso igual te lo da pues eso un poco ser polifacético ¿no? un poco vivir un poco de todas las cosas y entonces ¿por qué pillas magisterio musical? en lugar de irte a hacer una pues un superior o algo así de conservatorio porque se estudiaba poco me dio la nota para eso ¿sabes lo que te digo? o sea tampoco me dio mucho la carrera todos mis colegas fueron para allá y sí que es verdad que que mis colegas estaban metidos ya claro yo cuando es que esto joder tenía 19-20 años meterte en una carrera de conservatorio con 19-20 años era tremendo tío claro porque te esperan por lo menos 10 años ¿no? sí, sí son 10 años claro de conservatorio y hostia y mucho sacrificio otra vez ahí leer música que no se me daba bien yo qué sé determinados yo lo que quería era tocar tío yo quería tocar la guitarra a tope ¿sabes? o sea estaba con los solos ahí estaba con Richie Blackmore Jimmy Page a tope ¿sabes? y entonces vi que eso era una alternativa para poderme permitir becarme el escenario por otro lado ¿sabes? teníamos el grupo este y yo lo que quería era tocar entonces digo bueno pues me hago magistrado musical tengo aquí una camita ya si el día de mañana me tengo que sacar unas oposiciones y dar clase en un cole pues por ahí voy pero eso es lo que me va a dar a mí un poco de pasta y un poco de subvención para poderme dedicar al escenario yo tampoco me quiero escornar aquí a ser el mega maestro de la guitarra o sea yo quiero tocar mi movida y así soy feliz y pues eso por eso tiré de por ahí y porque ya te digo no tenía una alternativa mejor o sea no me daba la nota para más ¿cuándo es la primera vez que tocas delante de Peña que no te conoce? joder en las fiestas de mi pueblo tío bueno en el concurso de las fiestas del pueblo que lo ganamos quedamos segundos porque se presentaron unos que eran unos abusones pero luego no vinieron a tocar porque no pagaban y dijeron ¿sabes cómo se llamaban estos? joder que hacían metal de aquí de Madrid que iban mucho con los sober y no Hamlet tampoco pero pero se llevaban con esa peña el cantoso metal de Madrid que iban con los sober metal de Madrid ah que puta memoria tengo tengo que borrar fotos tío del disco duro tío se me quedaba pinfadísimo ya no me acuerdo cómo se llamaban tío bueno vinieron allá a mi pueblo a Colmenar Viejo y los reventaron y quedaron primeros pero luego las fiestas no tocaron entonces nosotros quedamos segundos ganamos al final el concurso joder hay un perro por ahí hostia el mastino en la lejanía me sale guay ¿sabes lo que te digo? el mastino en la lejanía es como sabes como de chalé ¿no? es como de chalé lo habéis flipado alguien dice en este no entremos que hay perro ponte otro socio no espérate que todavía queda yo sí ¿al del bar le pagas o no? el del bar se llama Iván Iván mete aquí también ven aquí joder Iván vente un segundo a saludar aquí lo ves rebel rebel bar aquí en lavapiés chaval es un mar de puta madre no he estado nunca pero tiene buen rollo la verdad que está pintado a estuco lo más loco es que hoy se llama Iván y yo llevo dos semanas llamándole Adri y eso que ya lo conocía yo llevo dos semanas joder Roberto tío como eres exacto llevo dos semanas en plan de pro además aquí en plan de Adri ponte otra birra tal no sé qué y el otro día me dice me dice Raúl tío sabes que se llama Iván como que no se llama Adri y tú no le decías nada no tú eres el típico colega que tiene un pollo algo aquí y tal y no le dices nada o sea tiene un poco aquí y tú no le dices nada no decía nada tío joder tío esos colegas no mola tío sabes tú con tu moco aquí y no te dicen tío y yo Adri tío tal y además es que lo más loco que a lo mejor él estaba girado yo le decía oye Adri y se giraba tío y dices pero vamos a ver no me estás me lo estás poniendo nada ya asimilaste el nombre ¿no? dijo me lo dijo dices que ya me sabía mal tío no sé decírtelo pero sí bueno Adri tío claro el buen camarero le llames como le llames te responde eso también es así pues bueno eso lo tienes bien montado tú tío o sea tienes ahí pues tú eres jovencito ¿qué años tienes tú? 32 32 joder ya ves chaval y esto te lo han montado de puta madre o sea vives con esto ¿no? sí tío sí vives de esto por suerte tío gracias a esta gente que nos ayuda los de 1906 bueno te ayudan también porque tú te lo curras si no te crees tú pero bueno pero me pagan alquiler ¿sabes? si el talento hace que o el talento o la gracia o el interés hace que esta gente decida darnos su producto que además es de puta madre que te den una cerveza que está buena la roja está buena tío la roja está especialmente buena ahí me flipan en general la roja lo que pasa es que yo en entrevistas no me la puedo tomar porque si no ya me voy a la mierda ya con el mezcal imagínate la roja y el mezcal y nos vamos un poco a la mierda no pasa nada joder si tú tomas una roja yo me tomo una roja ¿nos tomamos una roja de esas? ahí de madre mía me van a matar tronco luego ya verás tú cómo voy a ir a buscar a mí se me está acabando esto tomémonos una roja la red vintage ahí a muerte ponte unas patatas o algo que no he desayunado tío que vengo estás vacío de comida tío te vacío la mierda esta es la dieta no no abdominales me he hecho quinintas abdominales un poquito de cardio y mezcal y cerveza tío yo quiero avisar a todo el mundo también que nos esté escuchando o viendo esto no se puede hacer primero que no hagáis esto en casa y segundo que a partir de aquí he de decir en este programa damos no 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 la roja la etiqueta es de color rojo a mí no me tengas cosas raras pero que en este programa todo lo que una persona no quiera no sale porque lo editamos y se corta a partir de este momento si hay cortes raros es porque estamos muy pedos de aquí a veinte minutos engorrinados exacto y de repente estaremos hablando así y habrá un corte raro y uno lleva una gorra lo puedes hacer aquí el corte bueno aquí has metido un corte ¿no? ¿sabes? mételo por favor vale vale lo metemos ahí oye tu saludo ¿tú no te pones una Iván o qué? yo tengo mezcal yo me tengo que acabar esta primero pero bueno bueno pues eso tío que estoy a ver yo he de reconocerte que venía aquí un poco acojonado ¿sabes lo que te digo? joder acojonado ¿por qué no? no porque tampoco tengo nada que decir o sea bueno la verdad es que estamos rajando a tope ¿qué? no tengo nada que decir madre mía no pero también veía o sea a mí me cuesta por ejemplo ir a hablar a la gente joder me cuesta verme una película de una hora y media ¿sabes lo que te digo? ya también por el tema del consumo pero sí que es verdad que un podcast tío de que la peña se tira hablando dos horas yo decía ¿cómo puede sobrevivir esto tío? o sea ¿cómo la peña puede escuchar esta cosa? a quién están engañando no no joder luego te lo comes o sea luego a ver lo tendrás que ir pasando un poco yo no sé si la gente se lo come entero tío yo creo que se mueren a cocinar y hacer cosas en su casa y está de fondo igual que puedes poner una canción y ya está pero joder que sobrevivan estas cosas está de puta madre tío y que tú hayas encontrado este formato y que te puedas meter en una entrevista de dos horas con un tío hablando ahí de nada y que la gente o de nada o de todo ¿sabes? sí y que la gente se lo coma coño es difícil o sea no sé si eres consciente de lo que has llegado no sé yo hago lo que a mí me gustaría creo que consumir que es lo que creo está guay si tú eres músico haces la música que te gustaría escuchar si escribes escribes el libro que te gustaría escribir yo hago el programa que a mí me gustaría ver y por suerte a la vez que yo empezaba a hacer esto otra gente también ha decidido que esto es un formato interesante de hacer y va viendo como esta bola de que somos unos cuantos ya haciendo esta charla y me parece guay hay cosas por ahí pero hay cosas y cosas ahí de todo totalmente no sé pero me parece como que mientras que dure lo vamos a ir haciendo no no está guay joder yo me he visto he venido aquí porque me vi el de Berto me vi el de Pablo si viene Pablo Motos aquí yo vengo aquí también tengo que ir que por cierto Pablo Motos dice una cosa a ver que es un triple de la luna un poco pero un triple tampoco vengo yo a hatearle a ver es definir las cosas bien vale él dice que tiene oído absoluto yo lo pongo un poco en duda eso ¿sabes lo que te digo? vale porque la definición que era de oído absoluto no es exactamente lo que te oído absoluto no es exactamente no lo es ¿sabes? que vale que sí que es amigo de Will and B vale pero pero lo de oído absoluto escúchame que sí que puede que que puede que tenga un oído de puta madre no lo niego sí a ver está todo bien con él yo respeto a mí esa gente me contrató vamos a brindar por Pablo Motos un momento vamos a brindar eso se escucha en la cámara hiperbórica se escucha los programas igual esto o sea esto no está bien que lo diga porque no pero él pero digamos desde el cariño puedes decirle lo que tú quieras ya pero cuando dices del cariño desde el respeto es porque te vas a follar el respeto pero por todo sabes lo que te digo cuando dices con todo el respeto es porque te vas a reventar el respeto entonces está un poco mola eso no yo que sé o sea a mí ellos me contrataron antes de antes de todo este de la resistencia y de tal yo gané el campeonato del mundo de Loop Station con el aparatito este en 2013 y ellos me llamaron los primeros ¿sabes? y yo allí estuve con Steve Carrell eh que guay tío ¿conociste a Steve Carrell? sí tío ¿lo tocaste? bueno no lo toqué ni nada estuve con él tres minutos ¿sabes? pero joder tenía buena pinta el chaval era alto ¿es alto? sí se le ve americano tío o sea yo le vi ahí y dije joder es americano tío es estadounidense tronco buena hamburguesa buena feromona buena el nuevo ¿no? sí sí todo el rato vale bueno volviéndolo a lo de Pablo Motos sí él dice que el oído absoluto es como que su vecina descuelga el teléfono y él lo oye o puede identificar una conversación que está pasando en la mesa tres en un restaurante con mucha gente eso es súper oído claro eso es ser un X-Man ¿sabes lo que te digo? eso es tener un oído de puta madre el oído absoluto como te lo defino es como saber identificar una frecuencia armónica o sea un tono o sea una nota musical ¿qué es esto? do claro como el que ve un color o sea sin ninguna referencia porque luego está el oído relativo que es a ti te dan un do y do do re mi fa sol y tú dices vale eso es un sol do sol porque es por comparación sí por intervalos tú vas jugando tienes pues eso do sol es Superman do do sol no 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 pinocho fa pescar es do fa es una cuarta do fa do fa do fa no 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 la del PP es una tercera tará 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 eso es una tercera mayor ¿sabes? tú así trabajas el oído relativo o sea tú generas pues eso como dices de aquí a aquí hay un metro ¿no? porque un mi coche me hay de dar y pues es el mismo rollo es que tienes algo con lo que compararlo claro y luego el oído absoluto es que tú sin ningún tipo de de referencia sabes que no taes o sea pam y tú dices eso es un fa eso es un fa ¿sabes? y yo eso no lo he visto en la puta vida y mira que he dado clase a mogollón de niños y he trabajado con mogollón de músicos ¿tú no lo tienes? no 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 eso lo tiene Bach lo ha tenido Bach lo tenía Mozart lo tenía Beethoven o sea gente rarita o sea es una movida muy difícil de luego es una gente que que tienen que cantar la canción en la tonalidad que es o sea y la cantan ¿dónde es? ¿no te ha pasado nunca que estás cantando una canción y de repente la pones en la radio y hostia y la cantas en la misma tonalidad y dices me cago en la puta sí pues eso es un poco oído absoluto y si lo cantas en otra tonalidad los estás matando o sea ellos no tienen tanto la capacidad como de 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 transportar tonalidad pero bueno él decía cuando decía esto que si tú le dices una canción él te la sabe tocar la guitarra no te jode yo también en dos horas claro yo también me la saco así pero la movida es que el oído absoluto es yo te toco una canción y tú me estás cantando las notas vale de hecho sí que he conocido tío a una persona así ¿sí? sí un tío que se llama Shai Fishman que es un es un americano no es israelí pero vive en los bueno ahora vive en Brasil bueno era el yo trabajaba en un grupo ¿a qué huele? huele a huele a israelí que tienen tío los israelíes tienen un rollo para la música que flipas cantan no 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 tienen ahí una disciplina que te cagas o sea como han sido un pueblo tan trabajado yo creo que lo que es el sacrificio lo tienen el estoicismo sí 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 no 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 y la música la tienen es que tío el espectáculo lo tienen creo que el circo del sol también hay algo por ahí de no sé si son israelíes pero son judíos canadienses o tal o sea el pueblo judío tiene a tope el mundo del espectáculo lo tiene muy asimilado tío sobre todo el sacrificio y la disciplina a tope entonces este tío yo he trabajado en un grupo que se llamaba Boca People que son como el primer grupo a capela que salió con ellos treinta y pico países me suena un montón además si nos vestíamos de blancos como de espermatozoides tú estabas ahí yo estaba ahí que el cartel ese era tu face bueno no sé la primera los primeros tres años eran otros notas yo hacía de batería pero que tú ahí ya te hago un poquito ahí de dale joder el mezcal yeah boca de fuego ahí pues como nomás un espadín bueno este es el último sonido que me he aprendido tío a ver el foesner es que todo tiene ¿qué es esto? todo tiene su o sea todo tiene su nombre ya hay una escuela ¿sabes? de beatbox ya la peña está empezando yo cuando empecé era a mí me sale el elefante y ahora ya tiene todo su rollo ¿cómo se llama este último? esto se llama foesner que es como un silbido pero tiene un poco de aire y tiene si es como una radio de barco ¿sabes? como se tiene una distorsión ¿me escucha? luego está hola buenas coordenadas 34 luego hay un montón de cosas está el liproll el liproll ¿qué es esto? ¿sabes? para hacer así rollo grave así en plan que también se puede hacer bacala en plan gente bailando luego le puedes meter el agudo para hacer rollo dubstep ¿cuánto tiempo te puede llevar pillar un sonido hasta que lo entiendes? depende hay algunos que más otros que menos pero este el foesner pues lo mismo me tira dos meses ahí y te revientas o sea como un calcetín de la vuelta con los ojos rojos ahí mi chica ¿qué haces tío? sí, sí pero tío tú tienes algún lugar el lingua ¿veis este? con este con el ese es muy guapo walking dead pues y el programa tío hasta el sentido de la vida el sentido de la vida miau miau eso es un gato de 200 kilos el primero que me salió que es fácil de hacer es la gota de agua tío es como diciendo tú que ya te estás dando la vuelta ya, ya mira la gota de agua es como hacer tose tose yo no te quiero conmigo ya estoy ya estoy o sea es como diciendo uy pero sin decirlo o sea no, no me sale ¿no te sale? pues estás ahí ¿eh? ahí lo llevas hostia ahí lo llevas pero ya lo sabías cabrón te lo juro que no ¿no? no porque es como con la lengua uy pero a ti te sale ya la botella tiene tres tipos de sonidos está el el golpe de tenis que es ese te sale a ti es como ahí está pero como claro llega un momento que tienes que ejercitar un poco la musculatura como este por ejemplo está el el hollow hollow club que es que es con la lengua sí pero sin hacer así o sea sin hacer ventos arriba es simplemente con el peso de la lengua estáis jodidos este hasta que lo sacas es que tienes que ejercitar la lengua abajo entonces tienes tienes imposible la botella es las últimas gotitas como te has quedado de calladito es que joder este para los niños que se queden callados está muy bien pero escúchame en casa tú tienes algún lugar aislado de todo donde hagas esto o todo el mundo te oye a tus hijos y tu no a ver el mayor le da caña me dice que soy el rey del beatbox pero hay gente muy buena por ahí yo tampoco y mi chica le toco le toco mucho los ovarios te ha llegado a decir oye hoy este ruido este sonido ya claro porque ella me está hablando en plan oye tienes que hacer o sea tú eres mi chica tienes que hacer la compra compra calabacines tienes que hacer la compra y compra pero que tienes que ir a comprar y tal porque no tenemos en serio este es el rey es desquiciante esto tío me quiere matar me quiere matar joder es un poco una obsesión compulsiva cuántos años de esto perdóname pues pues lo mismo ya más de 10 hostias 10 años viviendo juntos unos cuantos sí tú fíjate a la vecina del tercero la tenía loca tío me subía y decía que cojones estás haciendo tronco que me tiemblan las paredes claro porque encima iba con un ampli y tal cuando me estoy claro joder el campeonato del mundo tío esa mujer no sé cómo se llama pero el campeonato del mundo de de loop station me lo preparé en una casa y la del tercero era traductora de inglés tío entonces entre eso en mi compañero de piso pasaba hierba y claro subía allí y toda la peña y y yo con el beatbox y luego jugábamos al call of duty por la noche la teníamos machacada tío o sea nos quería matar tío porque claro venía y decía es que no sé lo que estoy oyendo porque eran los subgraves ¿sabes? le metía tenía un subgrave pequeño entonces decía no sé qué estoy escuchando pero digo como todo el día que me está matando ¿sabes? claro y al final pasaba el aspirador y venía a quejarse a casa pero bueno es que también tener vecinos así joder tío o sea yo he sido siempre un vecino muy ruidoso vecinos sensibles al sonido de forma prolongada es que es una putada es una putada no hay que buscar su local de ensayo o sea la salud sonora también es una cosa que la gente no la tiene muy en cuenta y hostia yo por ejemplo vivía en un pueblo vivía en Soto del Real donde Bárcenas está ahora y tal pues yo soy de allí o sea siempre he vivido allí ¿sabes? mi padre era el churrero de allí y tal luego me fui a Colmenar pero volvía a Soto y en Soto vivía súper tranquilo tío y ahora cada vez que voy digo joder los pájaros sonando tío por la mañana que se oye el río y tal y vivo aquí en la plaza bueno vivo por ahí vivo por Príncipe Pío y flipo tío me has contado antes pues retratarme un poco la escena costumbrista de la que me hablabas cuando has llegado aquí lo otro lo de lo que ha pasado en un parque pues nada que se han muerto en notas tío ahí o sea desde que vivo ahí en Príncipe Pío he visto una Persecu de policía en plan guapa o sea un coche metiéndose por en medio de la rotonda y cuatro o cinco de los nacionales detrás otro coche que se para en medio de ahí de la calle se bajan cuatro y se lian a hostias entre los cuatro tío pero del mismo coche del mismo coche tío no 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 te lo juro espérate espérate o sea si salió salió uno de detrás te lo digo salió uno de detrás salió el conductor te metienes hasta la polla se lió el de detrás con los otros tres a darse de hostias tronco le vieron a una curra que flipas sí sí del mismo coche es ridículo he visto claro es que tengo detrás también el centro de desintoxicación en Príncipe he visto a dos junkies dos tías ya mayores bañándose en la fuente de la rotonda de mi casa o sea pero achuminó abierto o sea allí y la gente tomando cervezas en el bar de al lado y ellas bañándose allí claro la de necesidad yo que sé y esta noche se ha muerto un notas ahí en el banco del parque o sea hasta el parque de los columbios pues en el banco se ha muerto un notas pero se ha quedado tieso y ya está se ha quedado pajarito ahí tío ha venido la policía le han puesto la bolsa esa dorada y es una putada tío la gente pues ya ves encima con el frío y tal a ver llevaba dos meses ahí que le estaba viendo yo que creo que era ese que no pintaba bien la cosa no la gente que vive en la calle tío y que en 2022 todavía siga habiendo gente enganchada a la heroína tío o sea que haya coño porque en los 80 todavía había una desinformación pero ya sabes que es un veneno tío no no ya saco o sea yo lo que estoy oyendo por ahí es que es una droga demasiado buena que a la peña cuando se pone de heroína es como que se le olvidan todos los problemas o sea cualquier cosa que tengas dolores preocupaciones es opiáceo tío es normal es como todo es claro los opiáceos es como que de repente no o sea no te quitan el dolor pero está perfecto que tengas dolor ya o sea yo lo sé porque me te quedas agustido ¿tú te has puesto algo de eso o qué? yo tuve una me salió una mola del juicio en plan a rabiar fortísimo y yo estaba en Sicilia visitando a un colega suerte de que el cuñado de mi colega era anestesista y me dijo mira esto te lo van a tener que quitar o sea tienes que irte al hospital y te lo tienen que quitar pero mientras que estés aquí yo te hago una receta y me aceptó algo que era demasiado fuerte quizás ya y yo me acuerdo tomármelo y estar con mis colegas y decir ya no te duele no te duele y yo sí pero está perfecto ya o sea no es como que no duela es como que el dolor ok ya lo he asimilado ¿no? es como entonces yo creo que eso la heroína debe ser eso a un nivel tan alto que es como que te claro va a ver entonces tendrá que ser como va sangre tiene que ser súper instantánea en fin debe ser todo es la hostia todo está perfecto mi vida de mierda es fantástica pero tienes que valorar un poco beneficios y prejuicios ¿no? pero yo lo pienso si tienes una vida que es rechazo constante por la sociedad carencia de recursos para hacer lo que quieres tienes en la calle estás con frío jodido dolor, enfermedades un montón de movidas de repente te dice un colega oye tío prueba esto y no es cara además no es tan cara como otras drogas que se venden bueno no es cara hasta que solo dependes de eso exactamente entonces luego tal 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 yo creo que puedes llegar a generar una dependencia porque es una desconexión absoluta del mundo en el que vives de una manera tan bestia que te hace asumir hasta las peores mierdas que te puedan estar pasando por eso me imagino que debe de ser tan es que todo lo que viene del opio y potenciado es como joder había uno en mi pueblo que se murió tío y sabes como empezó tío la Bayer tiene no lo sé si la sigue teniendo pero hay campos de amapolas no de amapolas de dormidera ¿no? de para hacer opiáceos sí, sí, sí por ahí por Extremadura o no sé por dónde cojones están hay campos pues si van allí a robar el opio ¿sabes? se ve que cuando es la luna llena o no sé qué pollas les hacen una rajita entonces por ahí llora la son amapolas blancas ¿sabes? tienen un bulbo muy grande pues es como las de Afganistán ¿no? les hacen una raja sale un poco de resina y esa resina eso es el opio ¿no? o eso es lo que se fuman ¿no? y además pues así empezó el Notas y al final tío a nosotros nos decía que le dolían hasta los huesos tío cuando no consumía te pones como como una gripe ¿no? es una pero si tú imaginas que estás anestesiándote o sea tú imaginas que te duele la pierna y te anestesias muy fuerte y luego dejas de tomar esa anestesia entonces te va a doler la pierna incluso más que antes imagínate que lo haces sin ningún tipo de dolencia cuando desaparece la anestesia te duele vivir porque cada movimiento que tú haces con el cuerpo son desgastes de fibras musculares son un montón tú cada movimiento que haces estás haciendo algo que está gastando cosas está moviendo el cuerpo si estás haciendo que tú no seas capaz de percibir nada cuando desaparece esa sustancia percibes todo respirar te duele caminar te duele entonces eso es la jodienda de la heredad por lo que yo he ido escuchando todo tipo de adicción todo tiene una circunstancia todo tiene un pasado yo no juzgo a nadie yo al que me dice yo es que soy alcohólico yo soy tal por ejemplo los porros yo creo que la adicción de los porros es tremenda o sea hasta los de la heroína a mí me han dicho alguna vez un amarillo de canutos o sea la bajada de esa tensión es jodida y el mono de los canutos es jodido también y la gente como que lo tiene muy asimilado el tema de de fumar y tal porque también empiezas porque eres joven por la gracia parece inocuo si o por el rollo este de soy malote ahora como nos fumamos uno de mar no sé qué no sé cuánto lo que lleva la gente y no estás viendo detrás todo lo que hay sabes que es cuando te quieras quitar de eso o no te quitas en la vida y yo que sé y te mueres de un cáncer de pulmón o de lo que sea totalmente tío yo luego quiero dejar una cosa para que la peña un juego me parece dejar un juego para la gente que es que busquen canciones de flamenco copla y canción tradicional española en la que hablen de amapolas en todas ellas están hablando de droga sí sí bueno y hay un huevo pero y esto viene de hace o sea lo de la droga y la música no viene de ahora y el caballo blanco y esas mierdas ahí hay droga creo quien era Charlie Parker le tenían que pinchar con una aguja en el culo para hacerse el solo ¿sabes? porque estaba tan puesto de heroína tía ya al final luego John Coltrane sí vio tuvo una revelación dice que vio a Dios y se quitó de todo creo no sé igual me estoy tirando otro triple ahí a lo no pero sí sí y creo que Charlie Parker que estaba allí tocando y le tocaba hacer el solo entonces había un notas por detrás que le pinchaba con un alfiler y hacía y ya le tocaba ahí le tocaba solear ¿sabes? ese era el rollo o sea en el mundo del jazz de claro yo creo que viene de ahí ¿no? un poco el consumo de droga tan abrobestia y tal lo primero que viene es de bueno no que cojones estaban hay músicos clásicos por ahí estuve el otro día escuchando un programa Mario 3 que había un libertinaje por ahí en el siglo XIX que flipas de peña consumiendo opio todo el rato todo el mundo se ha drogado siempre y todo el rato lo que pasa es que hace muy poco tiempo que eso se ha empezado a regular y entonces genera ciertos estigmas y lo que sea y cuestiones sociales pero yo creo que es inherente al ser humano tener que disofiarse de su capacidad perceptiva normal esta peña que viene ahora con el red de tónico y que si me fumo uno de mar y la heroína me cago en Dios en el siglo XIX machutes no tú has escuchado los chunguitos eso es la movida ponte a tocar somber ahí puesto de heroína eso sí que era difícil dejaros de mierda te quería preguntar también de una etapa guay me parece interesante porque yo también la he vivido tío de la de músico de calle sí y de cómo cuánto tiempo estuviste tocando y en qué lugares has estado tocando igual te parece algo bueno yo esto era como una actividad en la que me sacaba un extra o sea era una subvención para viajar porque como no tenía pasta pues porque ganaba muy poco dinero tío yo vengo de una familia bastante low cost ¿sabes? familia low cost me gusta mi madre estaba en paro mi padre ganaba mil pavos éramos cuatro o sea pues tú fíjate ¿sabes? siempre ha sido joder nos ha costado un poquillo y y nada yo esto lo hacía para costearme los viajes yo creo que lo primero que hice fue tocar en la puerta del sol y por ahí me bajaba me bajaba con un micro un ampli y una batería de camping que podías enchufar a 220 ¿sabes? tenía un transformador de 12 a 220 y ahí me ponía luego entró Aguirre y nos lo jodió todo eso no se podía tocar en la calle y tal a mí me han llegado a sacar la porra en sí, sí, sí en el retiro por tocar en la calle por tocar en la calle en el retiro en un municipal me sacó la porra y dije quito, quito no me perdes el abuso policial también depende de cada tipo ¿no? eso es una cosa muy personal igual que ahora con la pandemia pues se ve que el tema del confinamiento era ilegal pero ha habido mucha gente que se ha llevado muchos porrazos y eso pues depende de cada persona ¿no? de lo honesto que sea el policía en todo caso está mal tú no puedes pegar a una persona por nada total igual si no te está pegando pues no la pegues total igual que tienes panaderos o camareros majos y panaderos o camareros hijos de puta hay policías que lo son sí, pero un panadero no te da un mofetón exactamente no te tira la barra del pan claro no te mete una ostión exactamente la gran diferencia es el poder que puede ejercer sobre ti claro y entonces un policía pues estamos llegando a un punto en el que pues como antes como antaño pues se ve que te puede dar una hostia y salir impune sí, nos impone la gente que tiene un poquito de poder con el COVID como que de repente se le ha multiplicado por 20 lo que creen que tienen yo creo que deberían de sacar menos pelis de Los Ángeles en Netflix y de movidas así de Encel Washington esas cosas tendrían que no, ¿sabes lo que pasa? yo creo que se juntan mucho se juntan mucho entre el gremio yo creo que que los policías tendrían que tener amigos que no fueran policías ¿sabes? uno hippie el otro profesor de magisterio el otro monitor de tiempo libre te lo pone la propia estación de policía te lo pone claro que tengas colegas que no sean todos policías porque al final siendo todos policías se meten en un bucle ahí que es muy intenso tío y terminan siendo muy policías de todo hay de todo no quiero generalizar luego el otro día por ejemplo iba bajando por la cuesta de San Vicente que se ve que ahora está prohibido de bajada con la bici con la bici yo siempre voy en bici y me paró uno y me dijo tío no puedes estar por aquí con la bici encima si te metes dentro de un túnel son 200 pavos y encima estás metiéndote por un carril bus taxi o sea te podía hincar laquila del pulpo pero bueno como no lo sabes tío no me he conocido ni nada no fue por el tema me dijo la próxima vez por favor y tío dije joder que policía más májete pero es que debe para mí debería ser esa la movida hombre es un servicio que estamos pagando todos con nuestros impuestos no estoy aquí para joderte pero sí para pegarte un toque y decirte ey sí yo creo que deberían de tener un poquito de de educación de educación ¿sabes? educación en educación pero escucha a mí me ha pasado alguna vez tío yo me acuerdo una vez que nos pararon como a cuatro colegas esto de no sé vamos a cacherar porque nos vemos con pinta de que lleváis algo que esto pasaba mucho antes sí poneros aquí ¿qué lleváis? ¿no? porque sí eso es la historia de mi vida yo iba con una furgoneta con una misubishi L300 por ahí madre mía con el pelo hasta aquí ¿sabes lo que te digo? más algo aún de cuando lo has llegado a llevar yo lo he llevado por debajo o sea yo he tenido que ir a cagar y tener que hacerme así porque si no me cagaba el pelo claro hombre no te jodes iba con otros cuatro tú éramos una o sea no nos querían las chicas nada o sea éramos como apestados en el instituto y luego a principios años de la universidad igual pero teníamos un look de puta madre tío escuchando Pantera y o sea eso era la polla la furgoneta llena de pegatinas claro tú fíjate los viejes venga que nos vamos a no sé dónde a tocar chaval exagerado en el País Vasco por ahí nos paraban que flipas tío y y que te estaba diciendo con esto porque ah el tema de los prejuicios claro te paran porque también a ver yo entiendo también que el cerebro para economizar energía tiene que hacer unas etiquetas sabes lo que te digo o sea tú necesitas unas etiquetas tú vas al supermercado y dices esa es mi marca de confianza sabes lo que te digo y ya está y todo lo demás es mierda pues con los prejuicios igual sabes lo que te digo o sea el tío con malvas y el pelo largo lleva canutos el que lleva con las gafas y así es un empastillado y el que va repeinado hoy en un Audi A6 pues es un tal sí claro desde que empezaba ¿sabes cuándo no me han parado? cuando he ido con el coche con la maxicosi con la maxicosi del niño ¿sabes? con la cunita del niño delante tío o con los niños no te paran nunca tío ponen la maxicosi no sé claro porque pues claro son todos estereotipos la gente tiene pero nosotros también hacemos etiquetas o sea al final aunque queramos evitarlos el estereotipo es una es una acción que tiene el cerebro para economizar energía o sea tienes que tienes que dividir tienes que meter cosas en cajones tío y además que somos seres humanos y la categorización es una de las herramientas que nos ha llevado a evolucionar al punto en el que estamos exactamente entonces claro pues las etiquetas hay veces que son buenas y hay veces que te juegan una mala pasada el cerebro siempre está ahí jodido bueno consejo para nuestra gente que nos escucha que va contra la legalidad si vas con una maxicosi en el asiento del copiloto tío no te paran mete dentro lo que tú quieras una mantita sí y si ves un laguna detrás de un seto son los secretos que te van a poner una multa ¿sabes? o sea tienen un radar pues ya está y fin yo por ejemplo me metieron hace dos años una movida de hacienda me metieron yo que sé al final entre pitos y flautas creo que fueron casi tres mil pavos tío joder por declarar mal unas gasolinas que yo no tenía ni idea que no se declaraban así o sea yo tenía un vehículo comercial y pensaba que se declaraba el cien por cien pero luego resulta que no era un vehículo comercial y declaraba el cincuenta por ciento de esas gasolinas y entonces empezaron a decir dame tickets y claro yo era una movida que estaba gestionando yo no lo supe hacer bien y por desconocimiento el desconocimiento no implica que tú estés exento de la ley sabes lo que te digo pero claro tampoco te lo enseñan moraleja al final estoy pagando un gestor y me estoy gastando todos los meses ochenta pavos porque si no no eres capaz es que no eres capaz y eso para mí es eso para mí es un consejo para toda la peña que se dedique ya a hacer como bastante gasto y esté montando algo píete un gestor tío ya está lo que te estás pagando mensualmente te va a hacer ahorrarte una barbaridad de dinero sí o bueno o infórmate bien infórmate bien pero bien o sea de todo en internet está todo hay mucha información y tú si sabes claro pero si no tienes el tiempo ni las ganas tío píate a alguien le pagas tío y te va a solucionar la vida al final bueno y echando cuentas digo bueno lo mismo llevo tres o cuatro años de autónomo pues que me he gastado que no me ahorro en el gestor pues más o menos sabes pero si me ha pero la tranquilidad la tranquilidad joder la tranquilidad de tener todo bien hecho el mismo dinero o un poquito menos con el doble de tranquilidad tienes que tener tu libro de cuentas bien hecho todo pues eso pero es que es lo que hay si es que luego hay gente que le meten caña por desconocimiento o incluso que no ha hecho las cosas bien y luego hay otra cosa hay otra gente que hay mucho pirata tío o sea a mi me deben dinero de muchos bolos que no he cobrado hay mucho pirata por ahí que sabes que desgrava y va sin tener que desgravar y pues entonces pues el estado tiene que no bueno pero y los bolos y los curros que el pago es entre uno y tres meses y ya está yo ya he hecho ese trabajo ¿cuándo me pagas? entre 30 y 90 días sí venga pues nada a esperar y luego tu ese IVA lo tienes que pagar y todo exactamente y luego también el cómo el cómo a esa gente le ampara la ley o sea tú te declaras insolvente yo no te pago ese bolo y ya está y yo pago el IVA pero es que eres lo loco ¿no? o sea mira yo por ejemplo tengo un caso ahora mismo de una persona que me dé mil y pico pagos y no me lo va a pagar nunca está en Brasil ese tío ya es que me tiene bloqueado si me lo ha dicho me ha dicho mira no te voy a pagar no te voy a pagar te lo ha dicho directamente ha tomado por culo yo no tengo para pagarte ahora a la mierda y digo hostia pero cuando me contrataste si tenías cabrón ahí si tenías y claro yo he hablado copiado con mi gestor que también es abogado y tal y él me dice es que no merece la pena ni que le denuncies porque ese tipo se la sabe ya entonces tiene una empresa seguramente que esté a su nombre él se declara insolvente destituye a la empresa vuelve a montar otra o igual todo está a nombre de su primo pero claro luego son gente que viven siempre al margen no se pueden comprar un coche no se pueden comprar una casa pero bueno si te gusta vivir así pues nada y luego la movida es que el estado no los persigue o sea pero igual que no los persigue a ellos no te persigue al que te anula un vuelo y te jodes o el que llegas con el coche del rental car y dejas ahí y te dices aquí hay un rayajo no pero es que este rayajo no se lo he hecho yo es un rayajo a 600 pavos y te metes 600 pavos y tú no tienes manera de reclamarlo o eso ya te digo te anulan un vuelo y tú lo reclamas y no hay manera o sea o las telefónicas que te meten no sé cuánto y no puedes reclamar o sea volvemos a lo de antes está todo deshumanizado y no hay información no estamos tan preparados ni tan informados como para hacer frente a esto con conocimiento simplemente es como que es un desamparo si si totalmente pues estás ahí y pasa lo que pasa y ya tomas por saco totalmente oye ya hacemos ¿nos metemos un beatbox y nos vamos o qué? hacemos un ¿tú ya estás? yo no sé ¿tú cómo lo ves? yo te quería preguntar alguna cosa yo 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 te meto una última cosa a ver venga presentar la puta resistencia tío yo esto joder eh yo esto te lo quería preguntar ah hostia también tengo que hablar de que tenemos un show claro pero es por eso te digo hay cosas pero si tú tienes prisa nos vamos no yo si lo a mí me han dicho este tío no va a aguantar mucho rato hablando porque porque eres inquieto sí soy inquieto y también me preocupo un poco por la gente que lo está oyendo o sea yo tampoco quiero que sea esto un leño sabes lo que te digo te juro que aquí hemos hecho la más larga son tres horas y doce minutos con Carlos Areces yo te voy a hacer una boloñesa ahora tú está bien le voy a echar un poquito de mezcal venga ponte uno más y nos vamos uno más y nos vamos y entonces hacemos me cuentas lo de la resistencia ¿tú quieres un mezcal o qué? ¿qué te estás haciendo tú? ¿hay un Jimmy Floyd o qué? joder no veas está la falla de Valencia por aquí oye entonces hacemos muchas gracias Iván tío lo de la resistencia y los de los bolos algo te doy tío algo luego algo te doy me doy la puta es lo que hay pero me vas a contar lo que es presentar la resistencia por primera vez bueno pues nada ¿cuándo te avisan? porque yo me imagino que hay un teatrillo antes de que salgas si nos cojones que te diga Fernando el teatrillo ¿el teatrillo era real? no había teatrillo allí ¿esto era real? la conversación es a la hora dame 10 minutos no eso fue vale eso sí es un poco teatrillo la movida es que yo ya estaba en el escenario y esto te lo puede decir Fer yo salgo como 5 o 10 minutos antes salgo al escenario bueno estoy allí mis cosas tranquilo me gusta estar allí no hay nadie en el escenario mola porque hay un telón un telón no ves claro no ves a nadie está Sergio Bezos haciendo el pre-show y yo pues me pongo a darle ahí al beatbox y tal y que se oye guay porque voy con cascos también entonces en ese momento aparece Ricardo aparece Juanjo bueno el jefe de producción y tal oye tío que tienes que hacer el programa hoy tú no me jodas sí 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 nada lo que hay mira David ha dado positivo aquí y tal y te lo tienes que comer tú porque además lo loco es que o sea estás tú estás en Castella estás Jorge Ponce claro te dicen tú para adelante claro yo para adelante y claro y fue pues venga pues vale pues yo que sé o sea yo de tanto que me lo había dicho ya David pues bueno me había hecho a la idea que algún día tenía que que liarla ¿no? ahí pero claro si me hubieran dado una horita más igual hubiera molado más bueno o sea me lo hubiera organizado mejor porque fue o sea a mí la gente me quiere mucho y eso es muy de agradecer pero yo creo que salías y la gente coreaba tu nombre sí 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 está guay pero yo creo que por ejemplo el principio del show fue una puta locura o sea había mucho de real ahí había mucho yo estaba nervioso tío yo no era una movida no me había planteado nada o sea fue me pilló ahí ¿sabes? no tuve media hora para sentarme en el camerino yo solo sin nadie a pensar un rato claro o sea desde que me dijeron oye sales a a presentar fue un tío vas a cobrar esto otro pero no digas esto ¿sabes? o sea no hubo no hubo no hubo diez segundos en los que dijera me voy a centrar a ver cómo me organizo esta movida ¿sabes lo que te digo? y bueno pues yo que sé al principio el programa fue un desparrame todos hablábamos nos pisamos todos ¿no? y luego llegó Merche que la verdad que ayudó fue de puta madre tío de puta madre además el tú haber estado en Cádiz todo el rollo como jugaba a saco claro lo que me vienes antes preguntando de lo de lo de búsqueda y tal yo en Cádiz he estado mucho en la calle ¿sabes? estaba muy punky en la calle ¿sabes? pasando la gorra durmiendo o sea me sé muchas cosas de Cádiz entonces lo de la movida esta que es lo de agarrar la polla las dos manos y tal esto esto es así ¿de dónde te lo sacas? ¿por qué lo llamaba ella de una forma ella de otra? claro no, ella no sabía ni lo que era claro pero su hermana sí luego cuando pero esto es verdad lo que tú decías era eso claro claro en el norte es una barbaridad y en el sur es un bastinazo un bastinazo en realidad es la carga de pesca que te sobra de un barco pesquero o sea si tú tienes mucho pescado lo que sobra eso es un bastinazo o sea si no puedes meter más creo que es algo así ¿no? o no sé si la carga algo de es algo de la carga de los barcos de pesca pero se extrapola se extrapola una barbaridad ¿no? y es como está ahí el chiste ¿no? el chiste está en el norte se dice que lo que te sobra es una barbaridad lo dicen ahí y en el norte es un bastinazo yo ya no lo sabía pero se llama así un bastinazo y lo que sacasteis en gráficas que lo hizo alguien ahí en el programa rápidamente es un Miguel que está a tope a la que lo escuchaba se ponía a diseñar estas movidas para publicar Miguel ¿cuánto llevará? tres años haciendo esta labor de hecho este año está muy rápido eso este año bueno está de guionista también ¿no? Miguel Campos yo creo que más que diseñarlo él pilla la imagen pero ¿cómo? bueno él pilla la imagen claro él está haciendo una escucha activa todo el programa no no eso es lo que y todo el rato está buscando él constantemente claro él está todo el rato o sea la gente no lo ve pero él está todo el rato metiéndonos imágenes o sea cada chiste que se hace cada movida que se hace él está metiendo imágenes luego esos chistes la desechas o no ¿sabes? pero Broncano tiene ahí una pantalla nosotros también tenemos una pantalla debajo de la garita que estamos viendo lo que nos está poniendo él y hay chistes que son muy buenos que se pierden que dices el otro día no sé qué dijo las coquinas ¿no? porque estábamos hablando del bastinazo y dijo las coquinas y no me dio tiempo a meterlo tío y puso él la coquina es como cuando te tapas el chumino con una mano y se te ve una esquina ¿no? y joder no sé cómo lo puso pero que dije esta si lo hubiera metido hubiera entrado que te cagas y con una imagen así de un chumín ¿sabes? o sea el tío está muy al loro claro ya te digo su trabajo este año además de ser guionista pero sobre todo este año lo que está haciendo es eso es humorista sí humorista gráfico o sea se ha inventado un curro tío ese curro ese curro no estaba en un late night ¿no? no 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 había alguien que de repente hace algo y te sale la imagen pero como todos ¿no? yo creo que como empezó la movida a ver nosotros empezamos Ricardo Castellé y yo nos dijeron venga hay que hacer una banda ellos me llamaron a mí nos había gracia que hicieras algo tal también estaban los antílopes por ahí para salir que al final pues bueno pues pues mira salí yo lo que pasó pasó puta madre tío joder no veas el destino o sea la suerte ¿no? el estar ahí tú lo ves como algo muy random ¿no? como que de repente tú estás en tu vida y te dicen ey pavo vente a hacer esto claro yo me acuerdo que fui ahí a Movistar con la guitarra y dije pues podríamos hacer esto tal esto que hay unas canciones tal a Ricardo a Jorge Ponce y a Broncano vamos a hacer un formato pero no sé si esto va a salir adelante o no yo estaba liado con Mayumaná haciendo un mogollón de shows hacía nueve shows a la semana tío ¿pero qué hacías tú Mayumaná? era maestro de ceremonias de un show que hacían con estopa vale hacía beatbox tocaba la guitarra percusión corporal era de todo de todo el mundo de los musicales es muy voraz termina reventado yo lo sabía que no quería ya seguir más ahí además a nivel físico a nivel físico es como hacer una es una reventada demostración de artes marciales y los convenios son una mierda los convenios están muy mal muy mal planteados o sea no puede ser que esté ganando por show 120-140 pavos un claro esto te dirá el empresario cabrón y el teatro y todo pues claro pero pero no puede estar un bailarín ganando 140 por show quita Lely y RPF a eso y metiéndote nueve shows a la semana tío ¿y ahora con la cuota de autónomos? claro no bueno normalmente te suelen contratar en los musicales así grandes te suelen contratar no sueles ah vale te hacen como un contrato hay de todo también hay también hay claro con la cuota de autónomos y tal pues eso te están penalizando pues lo que volvíamos antes a hablar si tú quieres tener un patrimonio si quieres montar una empresa te penalizan por ello sabes lo que te digo te están penalizando porque tú quieras ser económicamente independiente porque lo que interesa es que tú trabajes para una multinacional o que trabajes para que seas un empleado y que no controlen a muchos ricos ¿sabes? si controlas a muchos ricos eso es una locura a algunos se les puede ir la olla lo que hagamos antes claro prefieren controlar a unos pocos ricos que tengan mucho y que tengan la cabeza donde tienen que estar y entonces hacen esto y te pega que es Castella ¿no? quien te contacta si claro Castella venía de ver yo hacía tutoriales del Loop Station cuando gané el campeonato del mundo pues me contrataron la marca Roland y tal y yo iba por tiendas explicando pues como la Thermomix antiguamente sabes que decía esto no es que fíjese este botón tiene estas características claro pues iba así entonces se vio un par y con Broncano también como está haciendo lo de Mayumaná en el Rialto ellos venían después a hacer el club de la comedia allí pues tenía algo de relación y tal y me dijeron oye pues nos hace un poco de gracia pero no sé hasta dónde va a durar y todo esto viene pues lo que te decía nos inventamos al final un personaje allí o sea yo tenía que tocar la guitarra sabes lo que te digo y nada más y al final los instrumentos los pusimos nosotros de nuestra pasta en un primer momento era lo que teníamos en casa ¿sabes? claro un microcork una guitarrita con un tal Ricardo puso un poco más de pasta compramos una guitarra tal y ya luego de ahí pues han ido saliendo los sponsors y pues supongo que como tú ¿no? tú también empezaste precariamente y al final pues el que viene que tiene dinero pues te da un poco de que es la manera de subsistir es que si no totalmente o sea luego dicen que he vendido ¿no? con la cerveza con lo otro pero ahí ¿qué haces tío? pero si en plan o sea ¿ha bajado la calidad de lo que estamos haciendo? ¿por qué te molesta que haya alguien que esté pagando por lo que hacemos? porque si no lo estuviera pagando alguien lo tendrías que ser pagarlo tú entonces como que no tienes que buscar cuál es el equilibrio de hacer lo que tú quieres pero que sea rentable es que si no no va a existir claro va a existir un tiempo siempre ha habido mecenas exacto pero si tú haces algo que no es rentable va a durar el tiempo que te dura a ti la ilusión en base al dinero que tienes y luego dirás mira tío totalmente no puede hacer más y los mecenas pues también tienen sus intereses hay veces que no concuerdan con los tuyos y hay veces que es una putada o sea yo de repente si tengo un jefe que es del PP a tope pues igual no le mola que esté todo el rato diciendo la república no sé qué los fachos a la mierda no le mola ¿no? igual no vale lo puedes respetar que tú seas un poquito más tal y él es un poquito más cual pero pero no te mojes mucho ¿no? entonces tienes que elegir eso es que es un problema ¿no? es que claro pero además de ahí de la resistencia sacas una no sé si si nace de ahí o ya venía de antes la relación con con Caravaca con Jaime Caravaca no sé si la sacas de no 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 eso sale de allí sale del programa eso sale de él empezó a hacer el pre-show él solo y llegó un momento en el que el pre-show se iba mucho de tiempo y dijeron pues tío sal tú y haces algo con él y al principio lo pasaba un poco mal porque no 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 nos entendíamos ¿no? pues como todo el mundo hasta que ya tienes un lenguaje y te entiendes de puta madre y poco a poco pues guay entonces de lo que hacíamos allí salió un show ¿sabes? más o menos ¿no? entre eso y pero vamos el show que tenemos ahora y aprovecho para decir que estamos de gira no pues estoy dejando ahí votando cabrón para que lo saques cojones pues eso que llevamos tres años haciendo un show en el que parte sobre todo del directo o sea todo lo que tenemos es porque está aprobado y funciona o sea no es una movida que decimos nuestra mente funcionaba genial y luego vas al directo y dices hostia no esto es una movida somos dos personas que nos gusta ensayar poco ¿sabes? entonces todo lo que ha salido es porque se ha aprobado y se ha quedado fruto de la improvisación completamente casi todo y de ahí pues se ha quedado en el show ¿qué has sacado tú de la resistencia? más allá de evidentemente una visibilidad que antes quizás no tenías y que ahora evidentemente te ha llegado porque es un programa que tiene mucha audiencia pero a nivel personal ¿qué dirías tú en qué te ha cambiado? lo que más y lo más importante el ritmo humorístico o sea entender que el humor también es música ¿sabes? que tiene un ritmo ¿sabes? que que si la broma no la dices aquí en el papel en el que estoy yo como presentadora y otro y hay veces que como presentador lo que he visto haciendo de presentador y lo que aprendo de broncano día tras día es que hay veces que te tienes que creer las cosas y para jugar una broma hay veces que tienes que aguantar y hay veces que dices joder me está costando esto hasta que zaca metes el chistazo y dices hostia sabes todo esto al final tiene un sentido ¿sabes lo que te digo? y eso es un ritmo también y el ritmo que tengo yo es como no la diga ahora no la voy a poder decir y aunque sea muy buena como la diga 15 segundos más tarde ya no va a hacer la misma gracia y no la digas mejor mejor no la digas o sea siempre trato de vender calidad ¿sabes lo que te digo? o sea buena mierda si la broma no está y hay días que son buenos y hay días que son malos ¿sabes? hay días que son peores que no estás tan fresco de cerebro y las bromas no se te ocurren ¿sabes? se te ocurren más tarde o tal pues esas terras tienes que intentar comer o sea porque es que hasta este programa ¿cuál era el lugar que tenía la comedia o el humor en tu vida desde que entraras en...? no nada bueno yo hacía mi show de beatbox y tal y bueno y metí algún chistecillo y más que nada la manera que tenía de mover era un humor más físico ¿sabes? y ahora pues está siendo un humor más verbal o sea menos yo y de hecho a día de hoy tampoco me considero un humorista ¿eh? para nada o sea yo no yo estoy sobreviviendo yo soy un puto lagarto o sea soy una serpiente yo me adapto al medio ¿sabes? o sea donde sea que pueda cobrar y poder seguir viviendo del arte ¿sabes? o sea si un día tengo que comer mierda de gato egipcio y me pagan bien por ello se valora pues que se está moviendo cuando alguien está en un producto que se mueve mucho tiene mucha visibilidad y la persona en sí tiene mucho reconocimiento y hay una visión desde fuera de que bueno este pago ya tiene la vida solucionadísima no 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 ya está porque está la resistencia ya está ahí ya está el mundo del arte el mundo del arte eso sí mira yo cocker tío se lo encontraron debajo un puente después de hacer a little bit for my friend ahí estaba con un carro del Mercadona ¿sabes? si esto pasó claro hostia joder yo cocker se tiró como 10 años en stand-by tío y se lo encontraron vagabundo perdido tío estaba estaba muy mal y pues como esta gente pues yo que sé ha habido mucha gente Pablo Carbonell por ejemplo es una persona que se me ocurre que hizo caiga quien caiga estaba en lo más alto y de repente hubo unos años que los trueros muertos además claro y yo le veía ahí haciendo gariteo en Cádiz ahí diciendo ¿veía este hombre? no sé y luego pues de repente estás más arriba estás más abajo pero cuando te dicen eso no, no tú ya tienes la vida resuelta por un lado quiero pensar que sí no sé lo que va a pasar pero por otro como he vivido tantos años del arte sé que digo búscate un futuro o sea yo soy como el lémur ese no me suelto de una rama hasta que no engancho la otra ¿sabes? te lo digo y entre rame y rama un cien pies entre ahí no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no hacemos un beatbox final y nos vamos ¿qué te parece? ¿qué quieres que te haga? quiero que me hagas algo ¿qué estilo? ¿de tú qué quería decir? a ver, ¿qué puedes hacer? a ver, a mí me gusta el drama base este old school drama base old school se ha decidido ya drama base old school old school drama base que tienes que hacer para venga va pero escúchame tú te pones mayor el reto, ¿vale? el reto es un poco mayor yo generalmente cuando acabamos la entrevista dejo al invitado que despida a la peña y que le diga algo ¿no? que la cámara general es esa que tú digas lo que sea de hecho incluso te lo ponen en el micro como ¿vale? en lugar de hacer la despedida de decir adiós o lo que sea la vas a despedir haciendo drama base y metiendo en medio la despedida mejor que un mensaje ¿no? tampoco la gente drama base con despedida vale y yo luego terminarás y yo diré adiós y ya nos vamos vale venga empiezo con un poco de raga en plan sí, sí ¡Gracias! 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 Mis te bailam, mis te bailam ¡Gracias! 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 MISTER BOMB, MISTER BOMB, MISTER BOMB MISTER BOMB, MISTER BOMB, MISTER BOMB MISTER BOMB Muñoz Hasta luego peña Freestyle eh, me cago la ma' Buenísimo El mezcal es que me deja la boca un poco zapatilla, como un gato egipcio Si adiós joder Yeah, adiós Adiós peña m Bien.